Esto lo van a ver muchos chilenos, te lo aseguro. Una lección nos dio este ciudadano colombiano con todo lo que sabía de Chile. Vamos a cambiar de tema eso sí radicalmente, porque vamos a hablar de unos británicos que están siendo muy esperados. Mire, tenemos en exclusiva a esta hora de la tarde la llegada de los integrantes de la banda británica One Direction, que se va a presentar por primera vez hoy en nuestro país en el Estadio Nacional. Tengo entendido que Ítalo Zúñiga está en el aeropuerto con la esperada llegada de esta banda británica. Ítalo. Hola Karina, sí, pues mira, al parecer finalmente ya comienzan a llegar los One Direction, como tú decías. Mira, ese avión que estamos viendo debería ser el que traería a dos de los cinco integrantes de esta banda británica que llegarían por parte a nuestro país. Según la información que nosotros manejamos, primero llegarían dos de ellos que vendrían desde Estados Unidos, ya que luego del concierto que tuvieron en Lima, ellos se separaron. Pues se conocieron imágenes, por ejemplo, de la prensa, donde habían dos de estos integrantes que habían ido a visitar la conocida ciudad de Machu Picchu y dos de los otros cinco se habían ido a Hawái. Ellos serían los que estarían llegando en este minuto. Pues el quinto integrante está un poco lesionado, uno de ellos, Neil, y se quedó en Lima en el hotel. Lo que se tiene planificado y la información que nosotros manejamos es que llegarían estos dos integrantes primeros, y luego a eso de las cuatro de la tarde llegarían el resto de los tres integrantes que vienen desde Perú. Pues recordemos que hoy es el concierto a las ocho y cuarto de la noche, por lo tanto ya tienen que ser un horario en que ellos ya comiencen a llegar. Hay que hacer una prueba de sonido. De hecho, lo que se maneja es que ellos lleguen hasta acá, hasta Aerocardal, y de ahí partan directo hacia el Estadio Nacional para hacer prueba de sonido. Pues ustedes están viendo en directo la misma imagen que nosotros tenemos acá en este lugar, esperando a ver si alguien se baja desde este avión, si podemos identificar a alguno de los integrantes de esta banda británica que se ha hecho esperar como nunca. Recordemos que desde el lunes estaba anunciado su arribo a nuestro país. Las fanáticas desde ese día están justamente a la fuera de este lugar, esperando que ellos lleguen para poder pedirle algún autógrafo, o por lo menos para mirarlo. Pero nada ha pasado, se han dicho distintos horarios que llegaban en la madrugada. Hoy día, por ejemplo, se nos había dicho que primero llegaban a las doce del día, después se nos comunicó que cerca de la una y media, y así ha ido avanzando la jornada este día, y aún no llegan, al parecer debería ser. Pues tiene toda la pinta, como se dice en buen chileno, si ustedes ven, no sé si logran ver las imágenes. Detrás de este avión se encuentran las vans que van a llevar justamente a estos artistas al hotel. ¿Sí? Sí, eso quería pedirte, precisamente lo que tú estabas mencionando, a ver si el camarógrafo nos puede ampliar un poquito la imagen para ver las vans que tú mencionas, porque en este momento deberían estar haciendo los trámites para ingresar al país. De hecho, hay una persona, una señorita que se ve incluso ahí con vestidos, que sube continuamente al avión, y por lo tanto nosotros podemos presumir, por los trámites que hemos visto que se hacen siempre, que está haciendo ella todos los trámites de rigor cada vez que aterriza un avión privado en Aerocardal. Claro, eso es lo que nosotros también estamos pensando. Te agradezco ese detalle porque desde acá donde estoy yo, la verdad que veo bastante lejano el avión, no tengo el detalle para ver si hay algún integrante que sube, que baja, pero evidentemente creemos que por la cámara se logrará ver cuando uno de estos chicos baje justamente hasta este sector. Como yo te contaba, el horario que se nos había dado era ya cercano a la una y media, nos decían pasado a las dos de la tarde ya es como un horario bastante al límite para lo que ellos tienen que llegar a nuestro país, por lo tanto debería ser el avión que estamos viendo en pantalla el que trae a los dos primeros integrantes de One Direction a la presentación, que harán por primera vez en nuestro país. Pues vamos a ver ahora, mientras estos chicos se bajan, a las fanáticas que llegaron hace mucho rato, como les contaba, hasta este sector esperando, soñando verlos por lo menos cerquita. Muchas de ellas incluso ni siquiera tienen entradas para el concierto, por lo que esta es la única alternativa de poder ver a sus ídolos un poquito más cerca. Pues pasemos a escuchar justamente esos testimonios. Llegamos el domingo a la noche y nos hemos turnado, hay algunas que se quedan hasta las 6, nos vamos a cambiar ropa y volvemos a las 7. Vamos a buscar comida, café para mantenernos calentitas y nos estamos protegiendo entre todas, somos un grupo más o menos grande. A pesar de que hemos pasado frío y todo así, no seguimos, están aquí y todo. Y vienen con la cámara ahí, lista, ¿no? Sí. Para todo. Al menos una foto. Casi no tiempo termina porque como a las 5 de la mañana hacían 5 grados. Estábamos acá como 15 con dos mantas, tres mantas. Aperradas las chicas, ya ustedes escuchaban, la verdad que aparte de lo que han tenido que aguantar acá en tiempo de espera, el hambre, en este sector, y hoy día en particular hace bastante frío, ha corrido bastante viento durante toda la mañana, por lo que es aún más, se da manera de entender mucho más fácil el fanatismo que tienen estas chicas, que aguantan todo esto con tal de verlos un poquito. A ellas están confiadas en que cuando lleguen, nos decían, se van a quedar calladitas, van a hacerle gestos para ver si estos dos integrantes se acercan justamente y no les da miedo que ellas vayan a estar un poco locas y les vayan a tirar encima. Pues esa es la estrategia que nos dicen van a tener cuando vean que estos dos integrantes llegan a Chile. Pues estos dos primeros, que como todavía no se bajan del avión, vamos a estar a la espera, pero por mientras vamos a tomar contacto con Carolina Garrido, quien está con las otras fanáticas, las que ya están haciendo fila para ingresar al Estadio Nacional. Carola. Claro, nosotros estamos en el Estadio Nacional y vamos a revisar la imagen en directo porque estas rejas que estaban rodeadas de jovencitas durante toda esta jornada, a esta hora ya están vacías porque se tomó la decisión de abrir antes las puertas del Estadio Nacional para el ingreso de las fanáticas. Inicialmente se decía que eso iba a ocurrir a las 3 de la tarde, sin embargo se adelantó ya eso de las 2.15, 2.20, ya vimos como todas empezaban a correr, a avanzar bien rápido para tomar la mejor posición posible en este recital tan esperado. Ustedes seguramente saben que compraron las entradas hace más de un año, así es que la espera fue eterna para muchas de ellas, así es que decidieron ingresar rápidamente apenas se dio el permiso para el acceso. Y la gente que viene caminando ahora es porque no llevaba largas horas, no había llegado en la madrugada, sino que viene llegando recién, no tenía tal vez intención de estar esperando tanto rato aquí en esta fila, por eso ellos acaban de llegar y se encontraron ya con la noticia de que las puertas habían abierto antes. Las primeras, las más fanáticas, llegaron a eso de las 3, 4 de la mañana para hacer una fila. La verdad es que nos contaron que pasaron bastante frío, pero hambre no, porque la mayoría, si es que no estaban acompañadas durante todo el tiempo de sus padres, sí recibieron la visita de ellos durante la mañana. Ellos se preocuparon de traerles café, de traerles leche que estuviera calientita para tomar desayuno, también una colación a eso del mediodía, así es que en realidad no lo han pasado mal. Dicen que han hecho amistad también en las últimas horas con otras niñas tan fanáticas como ellas de este grupo, así es que en realidad no ha sido tan tediosa la espera para ellas. Se los quiero invitar a escuchar parte de la conversación que tuvimos con ellas, todas fanáticas y ansiosas de que por fin comience ya pronto este concierto. Llegamos a las 4 con la amiga y mucho frío. ¿4 de la mañana? 4 de la mañana, 6 días y mucho frío. La verdad llega a congelarte los huesos. ¿Cómo se protegieron? ¿Cafecito? Las frayas, mantitas, hay calor más ante todas, seguida. ¿A las 4 de la mañana? Para la amiga. ¿Harto sacrificio, no? Porque a esa hora hacía harto frío. Harto, pero igual hay que aguantárselo nomás porque el esfuerzo es lo que vale. ¿Y ganar hasta horas todavía? Sí, aún y tenemos que esperar mucho aún. Pero todo vale la pena. Ha sido demasiado frío, sí, demasiado, demasiado. Y igual estábamos todas así, agurrucadas, para no tener tanto frío o así. Calor corporal. Todos, que son muy hermosos, son como emoción, son hermosos, son como que sus canciones llenan caletas. Esperar todo un año a verlos, son hermosos, es emocionante esperarlos. Y llegué a la mañana como a las 5, a esa hora con frío, con emoción, con hipotermia, esperando este concierto, sí, emocionada. Fonástica total, ¿cierto hija? ¿A qué le llegaron? A las 6 de la mañana. ¿Son de Santiago? Sí, de Santiago. Me trajo mi marido, de hecho ya nos vio en nuestro canal, creo. Así que feliz. Saludos a todas las familias y a todos los fans de One Direction. Haciendo sacrificios en el frío, pero bien, es importante que lo pasen bien ellas. Todo emocionado en realidad en la casa, igual yo también, así que acompañando acá. No, yo tengo que irme al trabajo un ratito más, ya, pero de hecho capaz que me estén viendo ahora. Pero mi hija, bueno, también tenía que faltar al colegio, lamentablemente, pero bueno, son sacrificios que hay que hacer a ver. Nosotros venimos de lejos y sacrificados. ¿De dónde? Del lago Robel. Algunas de las cabras. ¿Exclusivamente por el concierto? Exclusivamente por el concierto, llegamos a las 4 de la mañana. Así que aquí andamos, esperarnos. ¿Con cuántas niñas andas tú? Andamos con tres, más mi esposa que está allá. Ah, la mamá entró también. Sí, igual. ¿Tú te quedaste sin entrar? No, yo me quedo afuera porque voy a esperarlas cuando salgan. Claro, son familias completas las que han viajado desde varias regiones de nuestro país. Y bueno, el sacrificio, por lo menos para los papás que llegaron a acompañar aquí en la reja, ya se acabó. Las pequeñas, como yo les decía, ya entraron hace aproximadamente 20 minutos y lo único que esperan ahora es que empiece el concierto. Vamos a volver con Ítalo, que sigue allí en el aeropuerto porque parece que todavía no se abren las puertas del avión. Sí, pues nosotros continuamos acá esperando a ver si alguien baja justamente a este avión que acaba de aterrizar hace unos pocos minutos. Hasta acá está Aero Cardali, que traería a algunos de los integrantes de la banda One Direction. Lo que hemos visto en este tiempo es que por lo menos las maletas de este avión ya han sido bajadas. Pero algún integrante, alguien que nosotros reconozcamos, aún no aparece. Un dato, eso sí, es que la calle que está frente justamente a este lugar ya ha sido cortada por cada de dineros. Lo que evidentemente da un indicio de que este debería ser el avión que trae a los primeros integrantes de esta banda británica, que como yo les contaba, se ha hecho esperar de una manera impresionante, ¿verdad? Porque habían anunciado su arriba a nuestro país ya para el lunes en la madrugada, eso fue suspendido. Bueno, volvimos el martes a esperar a ver si algo pasaba como lo habían anunciado y nada. Pues hoy día también la cosa ha sido bastante similar, ya que se nos había dicho que a las 12 del día sería la hora donde estos británicos aterrizarían a nuestro país. Pero eso aún no ha ocurrido, pues esperamos que este sea el avión que trae a dos de los integrantes de los cinco integrantes de esta banda británica que se presentan hoy día por primera vez en nuestro país. Pues los otros tres integrantes deberían venir en otro avión que llegaría a nuestro país a eso de las 3 de la tarde. Pues desde acá lo que se ve es mucho movimiento abajo del avión, pero no hay un indicio de que alguno de ellos ya haya bajado o que haya algún tipo de medida de seguridad mayor. Las bandas, por ejemplo, continúan aún en el mismo lugar donde han estado durante toda esta mañana. Por lo tanto, al parecer estos británicos aún no bajarían. Pues siguen haciendo esperar a sus fans que como ustedes escuchaban en las declaraciones de las fanáticas han estado mucho rato, no solo acá en este lugar, sino también en el Estadio Nacional, en el Hotel Sheraton. Muchas de ellas incluso fueron a acampar a estos lugares para no perderse detalles. Ellas están decididas a poder ver lo más cerca posible a estos británicos que se hicieron famosos en el año 2010 en un programa de talento. Fíjese, cada uno llegó por separado a presentarse ahí, a mostrarse frente al jurado lo bien que cantaban. Al parecer, ahora sí, si me ayudan desde allá, desde el monitor, desde el estudio, parece que sí, están bajando. Ahí irían. Si me ayudas, Karina, tú que estás teniendo una visión mucho más cercana, yo los veo desde lejos, pero al parecer serían los integrantes de One Direction los que acaban de llegar a nuestro país, ¿no? Sí, con camisa cuadrillé, camisa roja cuadrillé, uno de los integrantes de la banda, uno de los británicos que viene a presentarse por primera vez a nuestro país. Es parte de lo que está pasando a esta hora en Aerocardal, en este vuelo privado que ha traído a la banda One Direction a nuestro país para presentarse por primera vez. Hay cerca de 100.000 entradas vendidas para los dos conciertos, 100.000 fanáticos y fanáticas, adolescentes que van a llegar hasta el Estadio Nacional para presenciar a esta banda que entonces causa sensación entre los adolescentes que disfrutan de esta música de los boy band, como se conoce este tipo de bandas. Mira, ahí está, va atrás, el que va de camisa roja atrás, la cámara se queda con el primero, ahí va, poniéndose un sombrero con un bolso que lleva como una chaqueta de color bait y el de camisa y el de polera blanca, también son los integrantes de esta banda británica que ha generado tanta conmoción en nuestro país. Hay una serie de medidas, como estaba contándonos Carola Garrido, que se han dispuesto en cuanto al tránsito, en cuanto a las telecomunicaciones afuera del Estadio Nacional para que todo se produzca de buena manera, no se alteren las condiciones del tránsito y también los fanáticos y fanáticas adolescentes estén resguardados en medio de este concierto que tanta expectación nos ha provocado el que está generando ahí con la llegada de los integrantes de esta banda a Chile. Muchísimas gracias, Ítalo. Ya, pues, por tu descripción yo me atrevo a decir que debe ser Harry y Liam quienes acaban de aterrizar a Chile, según la percepción que tengo. Muchas gracias por el apoyo, ¿no? Yo eso no lo habría podido mencionar, cuál es cuál. Y ahí está el de polera blanca también. Harry y Liam, parte de lo que nos ha entregado como detalles Ítalo Zúñiga desde el aeropuerto de Santiago, la parte privada Aerocartal, donde han llegado ya dos integrantes de la banda a nuestro país y se espera que el resto llegue de aquí a la noche, porque el concierto es hoy en la noche, así que usted inicia a ser que al Estadio Nacional si es que no tiene entrada. Muchas gracias, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos en segundos con estas imágenes, también a otras reacciones de los fanáticos que están esperando a esta banda británica en nuestro país sin más noticias. Espérenos. Gracias.